Madre, Tú eres bueno. Buena gloria al Señor. Amén. La verdad que el Espíritu Santo está aquí. Amén. Dios se ha manifestado entre nosotros. Amén. Porque tiene misericordia. Amén. Amén. Yo tengo un pasaje que compartir con el Iglesia del Señor. Amén. Tratando de poner oído presto al Señor. Muy bien. Yo quería traer un tema hoy. Ayer se lo comentaba el pastor. Amén. Pero revisando unas notas que tenía. Me he encontrado con un pasaje. Fíjense que curioso. Hay que afinar el oído al Señor. Muy bien. Saber captar las señales. Amén. El problema es que a veces estamos fuera de cobertura. Vaya hombre. Muy bueno. Y por muchas llamadas que te haga el Señor no vas a recibir la llamada. Sí, Señor. Apárate a la cobertura de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y miren qué curioso que me he encontrado con este pasaje. Lo tenía yo escrito en una de mis notas. Y el otro día, cogiendo agua en el carrillo, esta buena acción que tienen las jovencitas de regalar versículos. El otro día lo cogí y me impactó, me llenó de gozo. Amén. Me había acordado cuando lo leí de un pasaje. Ya dos veces en cuestión de una semana, algo pasa. Amén. Y bueno, tengo una palabra de parte de Dios, lo del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 138, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Amén. No abandones la obra de tus manos. Jehová. Jehová. Gloria al Señor. Amén. Este pasaje que pareciera que no tiene relación porque que tiene que ver, gloria al Señor. Que Dios cumpla su propósito en nosotros, a la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Y que Él tenga que abandonar o no abandonar la obra de sus manos. Se dice, gloria al Señor, que este pasaje, este Salmo, lo escribió David. Hay discusión en quién lo escribió, quién no lo escribió. Pero a nosotros, hermanos, creo que nos da igual quién lo escribió ya. Gloria al Señor. Sino más bien el provecho que producen nuestras almas. Amén. Miren. Hoy tengo que decir que cada uno de los que aquí estamos tenemos un propósito en Dios. Amén. Perdón, me he equivocado. Nosotros no tenemos un propósito en Dios. Dios tiene un propósito con nosotros. ¡Qué bien! ¿Qué diferencia hay en que el hombre pueda, gloria al Señor, comenzar a confeccionar, a elaborar, hermanos, a gestar un propósito, para con su vida o para los que le rodean? Cuando el hombre preparamos cosas que realizar, sueños y metas, propósitos en nuestra vida. Esos sueños, metas, propósitos que nos marcamos dependen de nuestros recursos y dependen de todo lo que nosotros podamos llegar a alcanzar, a realizar. Por eso los propósitos, los sueños, las metas que el hombre puede elaborar para sí mismo son propósitos y metas que a la definitiva lo más seguro es que no consigamos realizar nada. Porque el hombre, gloria al Señor, no tenemos fuerza para cambiar las cosas. El hombre estamos ilimitados, gloria al Señor, pero hoy la palabra del Espíritu Santo que viene para ti te dice que cuando tú te has enmarcado en los caminos del Señor para realizar algo, no es porque tú lo hayas decidido en tu corazón, no es porque tú lo hayas gestado en tus entrañas, es porque el Santo Espíritu de Dios lo ha hecho injetar en ti y por eso, aunque a veces te has rendido y aunque la situación se pone en contra, no hay quien destruya el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no es tuyo, es de Dios. Amén. Cada uno tenemos un llamado de parte de Dios. Así es, verdad. Hay un llamado general para la salvación y hay un llamado concreto, conciso, empático, directo, único y exclusivo, para cada uno de los que aquí estamos. Amén. El Espíritu de Dios, Santo es Dios, lo ha diseñado para cada uno de los que aquí estamos con identidad única. Amén. El propósito que tenga Dios conmigo no lo tiene para con el pastor. Claro. El propósito que tiene con el pastor no lo tiene con el hermano Gali. Así es. Tenemos llamados únicos. Y yo sé que cada uno de los que aquí estamos, aquellos que han sido señores por el Espíritu de Dios y se pueden constituir templos del Espíritu Santo, sienten en sus entrañas un fuego a servir a Dios en alguna área de su vida. Qué bien. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero también, amén, hay otra parte, hay otra dimensión. Hay un rincón oscuro. Vaya. En los llamados del Señor. Hay un rincón donde todos los que aquí estamos y que anhelamos profundamente servir a Dios y ser de fiel en el servicio. Amén. Todos en algún momento de nuestro llamado hemos derramado las líneas. Amén. Incluso me atrevo a decir que hemos dudado del llamado de Dios. Te quiero Dios. Cuando a veces el Señor nos ha hablado en nuestras vidas, sea por profecías, por reyes de hermanos, o en nuestro propio interior a forma de confirmación, nos hemos llenado de gozo. Amén. Y lo hemos creído. Y nos hemos entusiasmado, nos hemos llenado de ilusión, para poder desempeñar lo que creemos que Dios nos ha llamado a realizar. Amén. Pero cuando ha venido, hermanos queridos, las luchas internas, porque déjame decirte que las batallas externas, conflictos externos, no tienen el potencial suficiente para destruirnos. Vaya. Los hace más fuertes. Amén. Podemos tropezar, podemos equivocarnos, podemos cometer errores. Claro. Pero lo peor, que los conflictos exteriores son los conflictos interiores. Verdad. Sabes, la palabra del Señor está llena de relatos bíblicos sobre hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para una finalidad concreta. Amén. Por ejemplo, si hablamos del gran profeta de Israel, Moisés, el grande de los profetas para los hebreos, dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Éxodo, que acentando las ovejas de su suegro Jefro, no eran ni suyas. Vaya. De su suegro Jefro. Dice la palabra del Señor que en el monte Ored vio una zarza que estaba encendida, pero que no se consumía. Él se acercó, ya sabía la historia. Él se acercó para ver cuán grande era esta visión que ocurría allí y se encontró con el ángel de Jehová, con el Señor Jesucristo. Amén. Y fíjense, hermanos queridos, que la disponibilidad de Dios, la voluntad de Dios es llamarlo para que le sirva. Amén. Pero Moisés presenta dos objeciones. Porque ante todo llamarlo por Dios, el hombre siempre presenta dos objeciones. Siempre tenemos algo que cuestionar. Amén. ¿Y sabes cuál es la objeción que presenta Moisés? El pueblo no me va a recibir. Y soy tardor en hablar. Sí, señor. Mira, 40 años antes de esta experiencia, 40 años antes al llamado de Dios, Moisés criado en palacio de Faraón, siendo administrado, hermanos, en la sabiduría y en la destreza del ejército de Egipto, la cuna de la civilización, un gran imperio. Dice la palabra del Señor, que viendo cómo había un egipcio que conquería, gloria del Señor, golpear a uno de sus hermanos hebreos, se lanzó sobre él y le quitó la vida. Sí, señor. Y él creía que nadie la había visto. Pero dice la palabra que tiempo después, había dos hebreos que estaban discutiendo entre sí y metiéndose en la conversación, Moisés les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros? Y uno ve y yo le contesto y le dice, ¿quién te ha puesto a ti por juez delante de nosotros? ¿Nos matarás tan bien como hiciste con el egipcio? Sí, señor. Déjame decirte que aunque creas que nadie te ve, siempre habrá alguien que te establece. Muy bien. Esto ocurrió y ¿sabes lo que pasó? Que Moisés tuvo que huir de Egipto. Se sentía el líder. Y seguro estoy, hermanos queridos, que él conocía las profecías que había acércame. Y la labor que tendría que desempeñar para con su pueblo. Seguro estoy, hermanos. Y utilizó su estrés y su capacidad, su fuerza humana. Hermanos queridos, para empezar a destellar, para empezar a brillar en medio del llamado que Dios en el futuro le iba a encomendar. Pero necesitó Dios, escucha. Necesitó Dios, hermanos. 40 años. Para poder destruarlo. Para poder desplazarlo. De su orgullo. De sus habilidades. Y de su autosuficiencia para el llamado. Atravessó un desierto. Y viviendo en el desierto. Y siendo un príncipe en palacio. Hermanos. Sirviendo como pastorcillo a su suelo. Porque necesitamos el trato de Dios que nos despoje y nos destuve de nuestra propia personalidad humana. Vaya. Que a veces creemos, gloria al Señor, que porque puedo tener una bonita voz, o porque tengo de esparpajo, o porque tengo carisma, o tengo un poquito de inteligencia, ya algo para el don que Dios quiere dar. Pero una cosa es la capacidad humana y otra cosa es el llamado de Dios. Sí, Señor. Así es. Por eso, si sientes que Dios te está llamando a algo, si sientes que quieres servir en algo, tranquilo, tranquila, espera que sea Dios mismo quien quiera sacarte las vidas de su servicio. Porque como pretendes tomar lo que Dios en este tiempo no quiere darte, te aseguro que vas a fracasar. Y el fracaso en el propósito de Dios, ¿sabe lo que causa frustración y derrota? Sí, Señor, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Por eso esto lo entendió y lo aprendió muy bien. Sacó buena nota, Luisés. No me van a recibir. Claro, porque en su experiencia, cuando lo quiso hacer por sus méritos humanos, no le recibieron. Quien eres tú, eres juez por nosotros. Lo vas a matar como hiciste con el ejército. No lo recibieron porque no era el tiempo de Dios. Porque cuando no es el tiempo de Dios, aunque tengas los talentos, no vas a brillar como Dios quiere que brilles. Pero cuando ese tiempo de Dios, aunque un propio desierto, te va a llevar a que cumplas su voluntad, no me van a recibir. Claro, es que te has equivocado, Luisés. Porque tú ibas con tu gloria, Egipcia. Porque tú has sido un niño bien criado. Y desde esa plataforma con la que te miran los ojos hebreos, esclavos, y tú gozando de libertad y de los placeres del palacio, no te van a recibir. Tienes que pasar por el proceso. Y escúchame, Moisés, cuando vas en tu nombre no te reciben. Pero escucha, si te preguntan como tú me estás comentando, ¿quién te envía? Diles, yo soy te envía. Porque no te van a recibir por tu nombre, pero te van a recibir si yo te envío. ¡Gloria! Ese es el éxito. Cuando Moisés quiso, no pudo, porque iba en su nombre con su personalidad y con sus talentos y su destreza humana. Pero cuando Dios lo quiso enviar, le dijo, ve y diles que yo soy, te envía a libertarlos. ¡Ve! ¡A ver! Y presentó otra objeción. La objeción que presentó no le bastaba con lo que Dios le decía. Porque el hombre, hermano, somos por naturaleza inseguros. ¡Vaya! Somos muy inseguros. Siempre tenemos objeciones y justificaciones para poder exponer delante de Dios y tratar de evadir el llamado y el propósito. Es que también soy tardo en hablar. Soy tardo en hablar. Moisés, no he creado yo al ciego y al que ve. Amén. No he creado yo al mudo y al que habla. Y le da una prueba al Señor para demostrarle su omnipotencia. Moisés, mete tu mano sobre tu pecho. Sí, señor. Sácala. Se asustó Moisés porque tenía la mano leprosa. ¡Verdad! Vuelve, la mete. La mete. La saca fuera y le dice, limpia. Esa es la omnipotencia que yo tengo. Puedo hacerle por eso a quien quiera y puedo limpiar a quien yo quiera. Puedo sanarte hasta tu tardía en el agua. Pero no lo quiero hacer. Aleluya. Es bueno. Porque para quitarle el pretexto, la justificación, la alegación de Moisés como justificación de no servirle, Dios lo podría haber sanado. Pero no quiso hacerlo. Porque siempre Dios dejará en nosotros, hermanos, limitaciones humanas. ¡Vaya! Conflictos interiores. ¡Vaya! Para que esto no produzca en nosotros una soberbia y un orgullo. ¡Verdad! Y para que no nos vanagloriemos. ¡Verdad! Le dijo en una ocasión, hermanos, el apóstol Pablo. Tres veces le rogaba al Padre para que quiten de mí esta guijón. Y que le responde a Dios. No le responde como él esperaba ni él que guía. Le dice, bájate a mi gracia. ¡Sí, Señor! Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es que el poder de Dios necesite más perfección porque ya es perfecto. Sino lo que le estaba diciendo, te voy a perfeccionar en tu debilidad a través de mi poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y que las limitaciones humanas hay en nosotros, más se manifiesta la gloria de Dios. ¡Amén! ¡Qué bien! Porque de un tartanudo, hermanos queridos, hacer las grandes proezas que hizo Dios, así es como Dios se glorifica. ¡Qué bien! ¡Verdad! ¿Sabes lo que dijo el apóstol Pablo? Gracias. Que Dios le negó la petición, se la negó y le dijo, porque a causa de las revelaciones, para que a causa de las revelaciones, no me vanaglorie. El Señor dejó ese aguijón en Pablo, se lo podía quitar, tenía el poder suficiente, el coloso de la doctrina, aquel que nos ha traído hermanos, gloria del Señor, esas epístolas con tanta revelación, la revelación de la iglesia, la revelación del bautismo del Espíritu Santo. Tantas doctrinas, hermanos, que a los demás apóstoles le fueron ocultas, pero a él le fueron reveladas. Sin embargo, Dios no le quita el aguijón para que no se vanagloriara a causa de las revelaciones que tenía. Porque Dios tiene que dejar aguijones en nosotros. Porque es que si Dios nos perfeccionara física, mentalmente y espiritualmente aquí en la tierra, hermanos, quizás caeríamos en la condenación del diablo. Timoteo capítulo 3, hablando del ministerio, dice que en el abispado buena palabra desea, y establece unas normas, ¿sabes qué normas establece? Que no sea un neófito, un recién convertido, y dice, para que no caiga la condenación del diablo. Para que la inmadurez no cobre protagonismo en su vida y en su llamado, y esta inmadurez, esta inexperiencia espiritual, le conlleve a la vanagloria, a la jatantia. Hay cuestiones que presentamos ante Dios, y nos justificamos de nuestra carencia espiritual. Y dijo Benjamin Franklin, ese hombre sabio, dijo, el que se especialice en justificaciones o en excusas, nunca se va a especializar en nada. Vaya, sí señor. Es que no tengo tiempo. Muy bien. Mario, tienes que prepararte más. Pastor, es que no tengo libros. No tengo que comenzar a Dios. Y Mario, que tienes que orar más. Y la justificación en mi persona, en mi tiempo, es que no tengo tiempo. Sí señor. Mario, tienes que ser más humilde. Pero es que eres hermano fulano. Muy bien. Y siempre estamos justificándonos. Muy bien, amén. Tienes que mejorar, Mario, musicalmente. Es que no tengo un piano. Es que tienes que acudir al culto. Es que el coche me ha pinchado la rueda. Vaya. Es que tienes que venir más al culto. Es que siempre me surgen cosas. Tengo que ir a comprar a la hora del culto. Amén. Tengo que ir a hacer esto a la hora del culto. Es que tienes que estar más con el pastor. Es que siempre estamos con el asque. Vaya. Siempre estamos con justificaciones. ¡Gloria! Siempre estamos estableciendo hermanos y poniendo delante de la voluntad de Dios y de lograr el bien en medio de la iglesia con justificaciones vanas. ¡Bien! ¡Qué bueno! Dejame decirte que entonces no esperes alcanzar cosas en Dios. ¡Amén! ¡Amén! Ya que no nos esforzamos, seamos sensatos y coherentes. No esperes aspirar a cosas grandes cuando no te esfuerzas en lo mínimo. ¡Muy bueno! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Jeremías! Dice la palabra del señor que vino la palabra de Dios a Jeremías. ¡Dime, señor! ¡Dime, jefe! Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¡Sí, señor! Presciencia. Antes de dar existencia a Jeremías, ya Dios le había conocido. Y aquí habla de conocer no el número de conocimientos intelectuales que sabían quién iba a ser o cómo se iba a llamar, sino encercaría. Porque acuérdense, porque acuérdense, cuando prediqué en la unipresencia de Dios, dijo un detalle, que Dios no solamente es que lo habita todo en todo y no en centímetro en toda la creación que no está habitado por Dios, sino que también habita en el tiempo. El tiempo, el tiempo habita en Dios, mejor dicho. Él habita en el presente, en el pasado y en el futuro. Él controla todas las cosas. Antes que nacieses, antes que te formase, él, antes que te formase yo, en el vientre de tu madre, te conocí. Conocer habla de vínculo íntimo, de cercanía, de relación. Señor, y antes que nacieses, te santifiqué y te vi por profeta las naciones. ¿Se dan de cuenta? Un propósito de parte de Dios para esa persona en concreto. Dios cambió su ministerio sacerdotal, porque era sacerdote, al ministerio profético. No, porque habrá cosas a las que aspires y Dios no te ha llamado a ellas. Y Dios cambia el transcurso de tu camino y cambia el propósito que tú tienes al propósito de él. Tenemos que aprender, hermanos, a ver las señales del reino de los cielos, del mundo espiritual, a ver realmente hacia dónde nos tenemos que dirigir. Porque acuérdense, aquella frase que yo suelo decir mucho cuando puedo la digo, que si el timonel del barco no conoce su destino, ningún viento es favorable. Sí, señor, muy bien. Quizás, quizás estés luchando por alcanzar un destino al que Dios no te quiere llevar. Y te va a convencer lo del apóstol Pablo. Vas a sufrir un naufragio. Hubo un momento en el apóstol Pablo que dio un destino para predicar la palabra y dice el mismo apóstol Pablo que el Espíritu Santo no se lo permitió. Verdad. Porque hay destinos en los que el Espíritu Santo no nos va a dejar llegar, aunque creamos que son legítimos y buenos. Solamente que Dios tiene cosas distintas contigo. Dios le cambió el ministerio a Jeremías. ¿Y saben cuál es la excusa, la justificación que muestra Jeremías? Le dice, señor, si apenas soy un niño y no sé hablar. Qué bien, muy bien, muy bien, Mario, muy bien, amén. Vamos a ver, estamos hablando de Dios. Amén. 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 El Todopoderoso suya es la tierra, suyo es el cielo. No hay nada que no le pertenezca a Él. Te llama para un propósito en este tiempo y le dices tú tus justificaciones y les presentas tus aleaciones y tus limitaciones físicas humanas cuando es Dios quien te está llamando. Como que a Dios se le escapa a las cosas del control, como que Dios no cuenta con tus debilidades, como que Dios no sabe cuáles son tus carencias, que Dios te está llamando y Dios no se ha equivocado, que Él sabe cómo te encuentras, Él sabe tus capacidades y también sabe tus limitaciones. No, Señor, te has equivocado, que yo no sé hablar. Es que yo no busco que hables tú y seas un piquito de oro, que no estoy buscando eso. Yo lo que te estoy diciendo es que en medio de tu falta de capacidad y de tu inteligencia o de tu elocuencia, frasiología o tu praxis o lo que lo quieras llamar, yo voy a poner mi palabra en tu boca. Eso me dijo a la profeta, que no necesito que sepas hablar, que solamente te pido que hagas lo que yo te digo. ¿Qué estamos presentando delante de Dios? ¿Basta ya de justificaciones? Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1, verso 11. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel para encomendarme en el ministerio. Me tuvo por fiel para encomendarme en el ministerio. Que quien da el ministerio y provisiona para el ministerio cualquier llamado, cualquier labor en medio de la iglesia, no son los hombres. Le dice Pablo en 1 Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por medio de la imposición de mis manos. Lo recibió por medio de la imposición de las manos, pero de quien dice que el don, el don de Dios. Amén, amén. Que lo que tú has recibido no es de parte del hombre, es parte de Dios. Y si el ministerio, el llamado, la alabanza, la ofrenda, cualquier labor en la iglesia, cualquier llamado, cualquier propósito, tiene por implícitas muchas lágrimas. Y en una ocasión estaba Jeremías, gloria al Señor, estaba lamentándose, quería girar la toalla, quería dejar la cartilla del ministerio. Y cuando él decidió, hermanos queridos, no volver a profetizar, porque su mensaje no era un mensaje bueno, su mensaje no era, hermanos, de alabos, su mensaje no era de ánimo, su mensaje era de denuncia de pecado, su mensaje era cumplir la voluntad de Dios. Porque no siempre los mensajes y los que transmitimos de parte de Dios, serán recibidos por aquellos que los ven o los escuchan. Gloria. Que Dios, lo que ha llamado a triunfar en la iglesia. Muy bien, muy bien. Estamos cambiando el orden de prioridades, pensamos que un buen predicador es aquel que provoca aplausos, se levanta la gente y se vuelve loca, que no, que Dios no busca el sensacionalismo, Dios busca el sensacionalismo. Muy bien. Amén. Así es. Sencillamente, hermanos. Amén, muy bien, muy bien. Que aconsejes a tu hermano y que aconsejes a tu hermana, con amor y cariño, siempre desde el vínculo del amor, nunca para reprender o para humillar, siempre para con la identidad. Muy bien. Sí, señor. Que nos necesitamos los unos a los otros y el señor nos está llamando algo más, pero que no estamos haciendo caso. Vaya. Que el propósito del cristiano no es adorar. No. Adorar no es nuestro fin. La adoración, hermanos. Mira. Tú no vives para respirar. A ver. ¿A que no? Tu máxima meta en la vida es respirar. Tú respiras de forma natural. Y el respirar sustenta tu vida. Perdón, el respirar es el medio para alcanzar el fin que es sostener tu vida. Tú adoras por naturaleza porque te fluye. Amén. Tú no haces fuerza para adorar. Tú con tu alabanza adoras. Con tu oración adoras. Muy bien. Con tus obras adoras. Muy bien. Amén. Por lo tanto, adorar no es el fin. Adorar es el medio. Amén. Pero tienes un fin en Dios. El primordial es ser salvo. Pero tienes otro fin que va vinculado a la salvación y el crecimiento de la gracia. Que son las obras a las cuales Dios te ha predestinado durante los tiempos. Dice el apóstol Pablo. Y Dios te está llamando a algo. Y a veces en la mesa que compartimos el pan nos encontraremos con los pedros que prometen fidelidad. Sí, señor. Muy bueno. Y exponen su vida para defendernos. Muy bueno. Nos encontraremos, hermanos queridos, que en los momentos más difíciles ellos nos negarán. ¿Por qué no quieren correr nuestra misma suerte y no nos sacarán la cara? Nos defenderán. Y nos encontraremos en la misma mesa, junto a nosotros, en ocasiones, guardando un vínculo más íntimo que el de Pedro. Tan cerca. Gloria al Señor mantenía. Jesús con Judas. Que le dice que unte el pan en mi plato. Tan cerca de su plato, de su mismo alimento. Dice la palabra del Señor. Ese es el que me va a entregar. Gente muy cercana a nosotros. A veces no van a corresponder como esperamos. ¿Sabéis lo que juntó Judas en el plato de Jesús? Fue el pan. Y había esos platos judíos para la Pascua, hermanos, tenían divisiones. En un lado tenían el cordero. En otro lado, hermanos queridos, tenían los huevos cocidos. Y en otro lado tenían hierbas amargas. Como un tipo sopa con hierbas amargas. Y lo que juntó Judas fue sobre las hierbas amargas. Porque hay quien compartirá con nosotros momentos de lamentos y de amargura. Pero eso no nos garantiza que sean quienes siempre y que nunca nos vayan a vender. Judas compartió el pan y el plato de la amargura con Cristo. Sin embargo, cuando tuvo la ocasión y lo vendió. Compartiremos mesa con hermanos y con hermanas que tienen estas condiciones. Pero escúchame bien. Pues tenemos que ser como Jesús. Cuando Jesús vio a Pedro en el patio. Dice que su mirada provocó que Pedro llorara. Cuando un hermano te ha fallado. ¿Tu mirada qué ha provocado en él? ¿Discusión? ¿Se ha provocado una disensión? ¿Se ha provocado, hermanos queridos, una pelea? ¿O ha provocado un lloro de arrepentimiento? ¿Por qué tu actitud quizás haga que tu hermano se arrepienta? Porque no se trata, hermanos, de destruir. Se trata de edificar. Y no hay que abrir los brazos para soltar. Hay que abrir los brazos para decidir. Y nos encontraremos, gloria al Señor, con los Judas. Que han compartido amarguras y momentos difíciles con nosotros. Pero cuando han tenido la ocasión nos han mentido. Pero cuando se encuentra Jesús en el que se maricón él. ¿Cómo responde Jesús? Con un beso y llamándole amigo. Porque quien ha entendido a lo que hemos sido llamados. A ser creyentes fieles a Dios. Y a servirle en todo lo cuanto podamos a realizar. Tendrás tú acciones semejantes a las que tuvo Jesús. Te estoy diciendo que pasaremos por momentos difíciles. Porque el llamado tiene por implícito el sufrimiento. Y ¿sabes lo que ocurrió? A Jeremías dijo, dijo Jeremías. Me sedujiste, Sogeba. Esto lo viste y expresa, llorando. En amargura. Realmente amargo. Me sedujiste, Sogeba. Y fui seducido. Seducir quiere decir, efecto y acción de separar para llevar hacia donde conviene. Efecto y acción para separar y llevar hacia donde conviene. Quiere decir, que cuando se demostró Dios a Jeremías para el llamado. Lo apartó de su ministerio sacerdotal y de sus sueños personales. Para dirigirlo hacia donde Dios quería dirigirlo. Y no es que lo intentara Dios, ¿eh? Es que lo consiguió. Me sedujiste, Sogeba. Y fui seducido. ¿Se dan cuenta? Trataste de realizarlo y lo conseguiste. Y dice, dice Jeremías, hermanos. No quiero hablar más en tu nombre. Si acaba, no profetizo más. Y dice Jeremías, no obstante. Había un fuego en mi corazón metido entre mis huesos. Quise sufrirlo y no pude. Porque quien tiene el llamado para servir. Cuando no sirves de forma legítima como Dios te está exigiendo. Hay algo que te conmueve en tu corazón. Hay algo que no te deja descansar. Hay algo que te inquieta. Hay algo que te produce ansiedad. No te deja venir. ¿Por qué? Porque no son tus sentimientos. Es el Espíritu de Dios que te está rellamando. Que te va impulsando en tu corazón. Para que le sirvas en el llamado que Él te ha inconectado. Porque aquí Dios no es llamado para realizar esa tarea. Cuando no la realizas, produce descanso. Pero cuando eres llamado a realizar cierta tarea para Dios, cuando no la realizas, hay intranquilidad, desasosiego, falta de descanso. Hay ansiedad, hay estrés. Estás siempre tranquilo. No descansas. No descansas. Dice, quise sufrirlo. O sea, quise aguantar este tormento interno de no profetitar. Hice cuentas y creí que podía pagar ese sufrimiento. Pero me dio de cuenta que se apoderaba de mí y que tenía que abrir mi boca y proclamar la palabra de Dios. Sírvele a Dios. ¡Sea valiente a Dios! ¡Jamás Dios preguntó a nadie si le quería servir! ¡Oh, Dios mío! Estoy tan cansado de los mensajes sensacionalistas. De los mensajes terapéuticos. ¡Vaya! ¡Que hemos, hermanos, endiosado al hombre! ¡Hemos quitado del trono a Dios y hemos puesto al hombre! Creyéndonos que Dios es un simple ser que está a merced del ser humano. Te pregunto, ¿en alguna ocasión has leído tú en la Biblia que Dios le preguntara a alguien? Le preguntó a Jeremías, Jeremías, ¿me quieres servir? Mira que te había pasado una paga. ¿Te acome de convencerlo? No. A Moisés tampoco. ¡A nadie! Miren, Dios te amaba como el ser soberano y omnipotente que es. Y Dios no espera un no tuyo. ¡No! No esperes a volar a Dios en la iglesia y decir no al llamado de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A cantar? Pues cantaré como si la vida te va en ello. ¡Amén! ¿A qué te ha llamado Dios? ¡A vivir postado de rodillas! ¡A lavarle a Dios y interciber por la iglesia! ¡Amén! Pues dobla tus rodillas como si la vida te dependiera de ello. ¡Amén! ¿A qué te ha llamado Dios? ¡A predicar su palabra! ¡Vive por la palabra! ¡Muy bien! ¡Amén! El apóstol Pablo insta a Timoteo, pastor, a llevar continuidad el llamado. ¡Amén! Y le dice, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. ¡Sí! Pero la expresión del apóstol Pablo no está aludiendo a que Timoteo defienda su compostura. A que le diga a la iglesia que estaba pastoreando en Éfeso, oye que soy joven pero que soy el pastor, ¿eh? ¡No! No es que él tratara de defender por medio de la fuerza impositiva de la autoridad su juventud. ¡No! Si nos estaba diciendo el apóstol Pablo, mira Timoteo, actúa de tal manera, sé de tal manera, ten tal conducta, y estás de tal que no de Dios, que nadie tenga la osadía y nadie tenga la intención de mirar tu juventud. ¡Qué bien! Que cuando te miren, no vean tu experiencia la poca la que tengas, sino que cuando te miren vean gloria de Dios. ¡Amén! Eso es lo que estaba diciendo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y no sé en qué limitación estás presentando a Dios. Quizás la vida no te vaya bien, o no te vaya a favor, pero te digo de parte de Dios, que cuando Dios llama no pregunta que tal te va la vida para que no tengas. No, de hecho de un mes. Vaya, sí, sí, sí. O sea, a partir de mañana, pastor. Sí, señor, muy bien. A partir de mañana... No, espera. A partir de mañana no, no sacas. En tu mes te cuento. Sí, señor. Vale, si puede ver algo, me pongo bien el señor. Vaya. Que Dios no negocia con nadie. Y no hagas la gitanería, tratando de ser un buen negociante, por naturaleza, que a Dios no hay quien se la pegue. Necesitamos, Iglesia, por favor, lo digo de verdad, obedecer a Dios. Muy bien, así es, amén. Obediencia a quien, no sacrificios. ¿Sabéis por qué dijo esto Dios? Porque presentar becerros, machos cabrios y corderos, palominos, flor de harina, se conseguía con dinero. Y el máximo de los sacrificios eran los becerros, que es lo que más costaba. Y los reyes se lo podían permitir. Y no uno, muchos. Pero obediencia. Ese es el verdadero sacrificio. Morir a ti mismo. Hermana, morir a ti misma. Y doblegar tu voluntad a la voluntad de Él. Y no hay mejor ejemplo en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo. Que el mismo Cristo en el que se va y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Porque la voluntad del pobre era que muriera en la cruz. Y Satanás en el capítulo 4 del matrimonio, capítulo 4 del Lucas, le ofrecieron los reinos y los gobiernos de la tierra sin cruz. Esa es la ideología de la iglesia evangélica en el siglo XXI, ¿eh? Alcanzar los propósitos sin cruz. Pero eso en Dios no basta. Pero eso en Dios no funciona. Y nunca tendrá fruto ni provecho. Por eso, iglesia debe tener... Vamos a obedecerle a Dios en el llamado que tenemos. Amén. 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 Podríamos haber predicado cualquier otra cosa. Un mensaje más sensacionalista, más de aménes. No, 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 no. Muy bien. Pues creo que es la palabra que Dios quiere hoy. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. No te preocupes tanto. No te preocupes tanto. Que el propósito de Dios no descansa en ti. Muy bien. Qué bonito. Una experiencia que tuve hace unos días. Tienes que practicar al visitar el pastor de la iglesia que para mí era importante. Pensando en el mensaje. Y me envía un hermano, un amigo mío, al base. Me pone, ten fe. Y se clava como una lanza en mi mente. Y lo recibo de parte de Dios. No hace la cinta. Esa luz. Mario, te vuelves loco pensando, meditando en pasajes, argumentos, textos, cosas. Vaya. Pero que tienes que tener fe. Que cuando Dios te ha llamado a algo, Él va a producir algo. Amén. Que está bien ser diligente. Está bien, hermanos, ser preocupado. Está bien ser disciplinado y tener metodismo. Está bien. Pero que nuestro servicio tiene que descansar Dios. Amén. ¿Sabes que Dios no ha descansado su propósito en ti? ¿Ustedes se creen que esta preciosa obra de Vete? Muy bien. Que ha costado a precio de sangre del Cordero de Dios, del Eugenico del Padre, del Verbo de Dios. Va a hacerla descansar Dios en los cielos y en el pastor. Muy bien. ¿Ustedes se creen que la efectividad del ministerio, aunque hay una correlación, hay una cooperación humana, pero ustedes se creen que la efectividad de la palabra la va a hacer descansar Dios en nosotros? Humanos torpes, pecadores, malos, malos. No. El propósito es de Dios. Y el propósito se va a encargar Dios mismo de que se quede acá. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda ser fieles a Dios. Estar preparados y alineados en el Espíritu para ser efectivos en las manos del Todopoderoso. Por eso, hermano y hermana que me escuchas, si sientes aflicción en tu alma, si sientes confrontación interna, si estás juzgado, juzgado en el llamado, que Dios te ha encomendado, sepas descansar en que Dios cumplirá su propósito en ti. Cuando los que levanten su mano conmigo, y lo confirman con un potente amén. Pues hasta aquí, gloria al Señor, un aplauso para el Señor.